Ella no es más puta porque no tiene dos vaginas En sí, no sé qué pasó Y bueno, Delan como siempre ahí tirándome paro Pero los de mi equipo Parece ser que los de mi equipo Le estaban ayudando a uno de sus amigos a sacar una MOAP Porque había Best y Recon Drones y UAVs en toda la partida Y yo, qué bonita partida, enteré O sea, qué coincidencia Pero eso quedó muy chido Y bueno, dije, como estamos haciéndonos todos paro Pues vamos a empezar a movernos alrededor del mapa Por ejemplo, este güey estaba en Final Stand Y empecé a moverme por casi todo el mapa Donde estaban saliendo los enemigos Por ejemplo, aquí no estaba campeando Estaba cubriendo un respawn Este respawn de acá atrás Si los matas desde aquí en medio Salen allá al fondo en el avión Siempre de cada mapa que juegues Y cada mapa nuevo Bueno, Terminal ya no es tan nuevo Pero en Modern Warfare 3 Pero cada mapa que salga Y cada mapa que juegues Tienes que estudiar muy bien el respawn Porque para evitar, ya saben Todos esos respawns Este que De los enemigos contrarios Que te hacen A veces que te maten Y te caigan por atrás Y te quedas así De qué pedo Así que en cada mapa Tienes que entender bien el respawn Por ejemplo Si yo los mando aquí Pueden seguir saliendo allá al fondo Pero si alguien de mi equipo Se mete al avión Ya no salen allá al fondo Y salen donde No hay casi nadie Ese me parece que así funciona El respawn de Modern Warfare 3 Y bueno Tienes que estar muy al tiro Para poder este Para poder hacer funcionar bien Ese respawn Por ejemplo Ese güey de mi equipo No sé si pueden ver el radar Hay uno allá al fondo Por el avión Pero de todos modos Siguen saliendo en medio Porque los de mi equipo Bueno había unos Que estaban hasta atrás Allá donde está Como la tienda Y esas madres Por eso tienes que Estar muy 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 al tiro Para que No te vayan a matar por ahí Y bueno Esta MOAP Salió más o menos rápido Este Y lo que he estado tratando de hacer Van a ver después Que llamo la MOAP Es irme a matar Con los barriles Que están allá al fondo En este mapa Para explotarme y matarme Porque bueno Sigo tratando de sacar La MOAP Las dos MOAP O si pueden tres Pues tres que chingón Pero por lo menos ahorita Sacar las dos MOAP En un solo juego De Kill Confirm Ya saben que es un poquito Más difícil en Kill Confirm Porque bueno Las tags y todo eso Y el tiempo Más que en Domination Luego a veces Domination Groundwork Este Es una jalada Y la otra vez Vi un gameplay Bien 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 chingón De un güey que saca Cinco MOAP En Domination En una sola partida Pero Absolutamente Todos Todos sus amigos Y todos Con los que estaba jugando Todos estaban Brindándoles UAVs Brindándoles Ballistic Best Obviamente haciendo Respawn Trap En Domination Por eso casi no No se me hacen tan Chingonas las MOAPs En Domination Aunque cinco MOAPs Es una chingonería Pero pasada de lanza Pero Sacarlas en Kill Confirm Es un poquito más difícil Y bueno Voy a seguir Tratando a ver Si puedo sacar Estas Estas dos MOAPs En Kill Confirm Sacarlas en Domination Les digo No me llama mucho La atención Pero pues Si de plano No se deja Kill Confirm Porque luego Entro y están Recogiendo Y recogiendo Todas las Dog Tags Todo el mundo Voy a tratar De refarmela En Domination Team Deathmatch Es una burla No te alcanza Simple y sencillamente No te alcanzan Los puntos Así que Perdón Las kills Así que es un poquito Todavía más difícil Sacarla en Team Deathmatch Y bueno Obviamente Search and Destroy Pero bueno Search and Destroy Es otro business De que no Nadie de tu equipo Debe matar a nadie Casi casi Y Tienes que refarte tú Y matarte a Matar a todos Mientras traen Riot Shields Los de tu equipo Bueno Ya saben Hay varias técnicas Pero bueno Carnales Aquí fue donde Ya me maté Y le voy a poner Un poquito De fast forward A todo el gameplay Que sigue Por ejemplo Ahí maté Van a darse cuenta Como maté Como a 6 7 6 güeyes Ya no me alcanzó Ni siquiera Para sacar el Specialist Ahí llevaba 3 Este cuate no se movía Ahí son Son las 4 5 kills 6 kills Y Bueno Creo que casi Nada más me faltaba Una kill para el Specialist Pero Desgraciadamente Ya estaban Recolectadas Casi todas Las log tags Y desgraciadamente Ya no pude sacar El Specialist Bueno Carnales Espero que hayan disfrutado Este comentario Terminé 36-1 Y nos vemos después ¿Qué tal? ¿Qué tal?